Bueno, ahí estoy viendo los chats, está bien, me gusta que me están diciendo que se escucha bien, que está todo bien, así que, perfecto. Bien, por ahora, otra cosa que les quería comentar, el tema de la conexión, por ahora venimos bien, tal vez es muy probable que apague la cámara, mi cámara, como para que no se me tilde la computadora. Espero que, si llego a detectar que se tilda, apago la cámara. Ahí estoy viendo en el chat, Juvenal dice, buen día doctora Viviana, desde Bolivia hemos realizado un acuerdo para que el seminario sea auspiciado por la Alianza Internacional por la Salud Mental, con el auspicio de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, está participando profesionales y estudiantes de Psicología de Bolivia. Buenísimo, 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 me encanta que estén participando, lo agradezco mucho. Me gusta, está buenísimo que estén participando otros alumnos, otros profesionales de la salud de otros países, así que está muy interesante. No había salido en la grabación, bueno, ustedes lo vieron, soy farmacéutica, me dedico a la parte más allá de la docencia, hago farmacia hospitalaria, estoy a cargo del servicio, soy jefa de servicio de un hospital de la provincia de Buenos Aires, un hospital municipal de la provincia de Buenos Aires, así que puedo combinar estas dos pasiones y dos trabajos, así que soy muy afortunada por ello. Bueno, me alegro que, Juvenal, que puedan participar, que les sirva. Repito, el enfoque es desde nuestra ley, que tiene muy joven nuestra ley de salud dental, sufre algunas modificaciones, así que es bastante nueva, en algunos puntos hasta difícil de aplicar, pero es un enfoque desde la visión de la salud mental y el impacto en la comunidad desde la vista de un farmacéutico, es decir, cómo lo podemos llevar a la práctica todo esto. De más está decir que están todos invitados al curso que dicta Capacitarte de Auxiliar de Farmacia, en este momento, mis clases ya arrancaron, tengo un grupo hermoso de personas que nos reunimos los martes y los jueves por la tarde, y nada, vamos viendo diferentes temas, y bueno, salud mental ya fue uno de los temas que hemos tocado, visto también desde la parte farmacológica, recetas, patologías, síntomas, síntomas, bueno, combinamos un poquito de todo en las clases, así que están más que invitados para que tomen cualquier seminario, cualquier clase que brinda Capacitarte, pero lo que a mí compete es la parte de Auxiliar de Farmacia, el curso de Auxiliar de Farmacia, son más que bienvenidos. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si puedo, acá, compartiendo pantalla, acá estamos, voy a apagar mi cámara porque siento que un poco se tilda la computadora. Bueno, esta es la presentación que tenemos de la clase de hoy, son unos PowerPoints, y la idea es que vayamos viendo y hablando un poquito sobre, sobre estas imágenes que voy a ir presentándoles. Esto es una pequeña introducción, vamos a cómo es que está el programa, esto es lo que ustedes habrán visto en internet, ahí puede ser, Diego levantó la mano, a ver, voy a ir leyendo, voy a ir leyendo, ok, ok, perfecto, buenísimo, no sé por qué me figuraba como que estaban levantando la mano, no, puede ser, estoy yo, sí, solo me ven a mí porque solamente, capacitar te arma los, los seminarios como para que no, a ver acá, como para que pueda aparecer en pantalla, no sé por qué no puedo ver al resto, pero sí, los estoy siguiendo en el chat, los estoy viendo, y leo lo que ustedes escriban, yo lo voy, me figura y lo voy viendo. Bueno, a ver, asistente anónimo, y me dice, hola, el chat me dice, deshabilitado, eso no sé por qué, no sé si es algo tuyo eso, pero yo veo que hay otros alumnos que están escribiendo, entonces capaz que no lo tenés habilitado vos, puede ser, de todas maneras, quiero que sepan esto, yo acá abajo, esperen que lo pongo con un punterito láser, yo acá abajo, en cada diapo van a estar viendo, que les voy a estar dejando, lo que es, mi mail, o sea, el mail de lo que es el curso auxiliar de farmacia, lo comparto con ustedes, y si me quieren seguir en Instagram, este es mi Instagram profesional, entonces, ahí también, subo cosas, y información, y algún tema en particular, o algo que surja a nivel legal, o alguna actualización, o búsquedas laborales, también las subo ahí, yo tengo que habilitar, el resto está teniendo chat, no sé, de hecho te escribes, estás escribiendo y te leo, así que lo tenés habilitado, porque te leo, así que escribí por ahí, que yo respondo, no hay problema, bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar contando un poquito, con respecto a lo que es la introducción, de lo que es la salud mental, es una modalidad de atención centrada en la persona, o sea, de manera puntual, lo que busca esta actualización de la ley es eso, trabajar sobre la persona y su contexto social, antes de que el viejo, entrar en lo que es el viejo paradigma de la enfermedad mental, la ley de salud mental, la ley 26.657, incorpora lo que es el texto de las declaraciones de Caracas, según la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, de 1990, y de los principios de Basilia, en el 2002, en donde hace referencia a lo que es la atención comunitaria, descentralizada, participativa, continua, y principalmente preventiva. Y lo que se le agrega, lo que es el principio de Basilia, es que los establecimientos vinculados a los servicios de atención primaria de la salud tienen que tener una alta capacidad resolutiva frente a estas problemáticas. Básicamente, saber que la salud mental debe ser promovida y protegida allí donde ocurra un padecimiento. Es decir, la ley, la nueva ley de salud mental, lo que hace es que no quede contemplado solamente cualquier padecimiento de enfermedad o de salud de estado mental en centros especializados, sino que desde la atención primaria de la salud, esto lo traducimos a Argentina, son hospitales, salitas, dispensarios, Ciudad de Buenos Aires trabaja con lo que son los CESAC, los centros de atención, o sea, todo lo que es la pronta respuesta, la pronta atención, desde esa instancia, desde la atención primaria, la mínima, tiene que haber un trabajo y un abordaje del tema de salud mental. Básicamente, lo que busca la ley es no focalizar a estos enfermos en un solo o en un nosocomio, sino de que se abra a la comunidad. Y también habla la ley no solamente de que es un tema pura y exclusivamente del servicio de psiquiatría o psicólogos, sino que busca que haya una interacción de que sea algo interdisciplinario y que toda la comunidad sea profesional o no sea profesional, pueda, tenga las herramientas como para poder abordar o validar también lo que son las emociones en las personas con padecimientos mentales. Entonces, de esta manera, lo que buscamos es que el paciente pueda estar incorporado en la sociedad y a la sociedad también que participe. No que sea un trabajo intramural, sino que sea extramural, que se salga, poder salir de esa instancia, poder salir el paciente de ese nosocomio que pueda llevar una vida diaria normal y que sea algo recíproco. Su atención, su salud y a la vez su desarrollo como persona. lo que vamos a estar viendo en el contenido de hoy, definición, derechos de personas con padecimiento mental, la modalidad del abordaje, acciones de la salud mental en la comunidad y recomendaciones sobre salud mental para lo que es el equipo de salud y la comunidad. El objetivo básicamente es que los equipos de salud cuenten con nociones básicas de salud mental que permitan promover su cuidado desde una concepción integral ponderando cuál es la estrategia terapéutica más adecuada en cada caso y en un contexto particular siendo esencial que incluya una caja de herramientas o sea opciones no una sola alternativa sino varias opciones básicas con nociones básicas sobre el uso apropiado de psicofármacos de modo de poder acompañar integralmente esta estrategia de abordaje esto es desde bueno desde la parte del fármaco pero más allá del fármaco es decir vamos a ver herramientas desde los aspectos no farmacológicos como para poder integrar así a la comunidad incorporar al paciente familiares y cuidadores en las decisiones o los planes de contingencia más adecuado para cada paciente este seminario este taller para quienes están indicados recomendados se lo sugiere el público presente personal personal de salud que forma parte de la atención primaria de la salud cuidadores familiares red de contención del paciente para el mismo paciente y para la comunidad en general que tenga una inquietud y quiera saber más sobre el abordaje de este tema bien por lo tanto nuestra agenda dijimos vamos a estar hablando de definición derechos de las personas con padecimiento mental modalidad de abordaje acciones de la salud mental en la comunidad y recomendaciones sobre salud mental para el equipo de salud vamos a finalmente ver luego un pequeño resumen de esto bien existen estrategias eficaces y variables para promover proteger y recuperar la salud mental la necesidad de actuar en relación con la salud mental es indiscutible y urgente la salud mental es parte integral de nuestro bienestar la salud mental debe estar determinada por una compleja interacción entre lo que son los factores de estrés vulnerabilidad individual social y estructural ahora bien fíjense esta imagen trata de representar como una especie de un iceberg en donde los que estamos en la superficie simplemente vemos la parte superficial vemos una parte que uno lo ve como algo inmenso pero si vemos debajo del agua vemos que el iceberg sigue vemos el nacimiento de ese iceberg y es muchísimo más grande que lo que sale a la luz que lo que sale a la superficie entonces frente a esta imagen que lo que busca es representar a lo que es la salud mental surge la siguiente pregunta ¿qué es la salud mental para vos? acá les dejo que que ustedes en el chat puedan poner los voy a ir leyendo pero la idea es esto rápido lo que se te venga en la mente decilo con tus palabras ¿qué es para vos la salud mental? vamos a ir interactuando un poquitito entre entre esto entre ustedes entre nosotros entre ustedes y conmigo como para poder leerlos a ver Sophie dice una parte de nuestra integridad wow sí está bueno está buena esa definición ¿qué qué qué más qué más se les ocurre Fabi después si podés después en algún momento contarme un poquito más es te leo de tu trabajo está copado Fabiana Aiz Corbe pero bueno esto ¿qué qué qué se les viene a la mente cuando uno pregunta ¿qué es la salud mental? sentirse bien con uno mismo wow está bueno eso bien es la organización de todos los sistemas en el paciente y la contención del entorno del paciente wow bien va es un bienestar biopsicosocial considerando al sujeto como una unidad en interacción constante con el ambiente poder desenvolverse en el día a día con las personas que nos rodean de una manera genuina y adaptativa bien Macarena está bueno está bueno Viviana Leiva es el equilibrio entre el sujeto y su entorno sí es una persona hablemos de porque sujeto suena como un como no sé como algo como un objeto no no es un objeto es un sujeto pero bueno vamos a darle un poco más de 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 movimiento ese sujeto no una persona pero está bien está bien es un proceso socio histórico del sujeto que supera crisis recupera perdón que recupera crisis aspectos conflictivos saludables de las personas que interactúan activamente en su grupo y en su contexto no sé por qué tienen algunos el chat inhabilitado Lorena Posada yo te leo fíjate ahí donde mismo bueno tengo el chat inhabilitado si querés escribí ahí porque yo te leo es la percepción de la realidad bueno eso el equilibrio que le permite funcionar en lo laboral social y sí mismo es el equilibrio que nos permite estar sanos físicamente y mentalmente para desarrollar tareas cotidianas e interactuar con los seres vivientes del mundo bienestar emocional social físico y ambiental tendría que ser parte de nuestro chequeo médico anual totalmente de acuerdo Claudia totalmente de acuerdo eso es uno de los puntos en donde por eso se hace hincapié anual y diario te digo por eso se hace hincapié en esta ley como para que sea incorporado habla sobre que se incorpore a la salud mental dentro de lo que es la atención primaria a la salud o sea de la misma manera que vos ves un médico generalista también que haya una red de contención psiquiatras psicólogos asistentes sociales también bueno desde la parte farmacéutica farmacéuticos también que todos trabajen en un conjunto como para como para hacerle frente a esta enfermedad no no aislarla al paciente hablan mucho sobre el equilibrio bienestar emocional mucho equilibrio mucho equilibrio salud mental es bienestar equilibrio del ser humano en su totalidad y los aspectos bien y a la vez cómo se siente el paciente ante la discriminación en todos sus ámbitos bueno vamos a hablar mucho sobre esto sobre lo que es la discriminación la estigmatización y cómo damos lugar a la validación emocional bien bienestar nuestro sería importante en chequeo mensual sobre todo adultos mayores sí sobre todo adultos mayores menores personas gestantes toda la comunidad y más teniendo en cuenta que salimos de una pandemia yo creo que todos 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 nos dejó cosas buenas y cosas malas pero ha dejado una huella en nosotros la pandemia una huella emocional que necesitamos todos una considero que todos necesitamos una contención emocional frente a las secuelas bueno está está copado lo que lo que están lo que están comentando está bien y para que ustedes tengan una una idea sobre lo que es el concepto sobre la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a la persona hacer frente a los momentos de estrés de la vida desarrollar todas sus habilidades más o menos lo que fueron contando ustedes poder aprender trabajar adecuadamente contribuir a la mejora de su comunidad es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos la salud mental es además un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal comunitario y socioeconómico seguimos hablando de lo que más o menos fueron compartiendo ustedes esto es poner una definición un texto darle un contexto un concepto teórico enmarcarlo en un concepto teórico todo lo que ustedes fueron diciendo compartiendo en el chat la salud mental es más que la ausencia la mera ausencia de trastornos mentales se da en un proceso complejo que cada persona experimenta es algo muy personal como lo lleva o como lo transita esas emociones con diferentes grados de dificultad angustia resultados sociales clínicos y que varían pero varía interpersonalmente las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales discapacidades psicosociales como otros estados mentales asociados a grados de angustia discapacidad funcional riesgo de conductas autolesivas la persona que padece que estos estados son más propensos a experimentar niveles más bajos de bienestar mental que es la en realidad lo que buscamos ese equilibrio que tanto comentaban en el chat aunque no siempre es necesario necesariamente sea así los determinantes de la salud mental existen múltiples determinantes individuales sociales y estructurales que pueden combinarse para proteger o socavar nuestra salud mental y cambiar nuestra situación respecto a lo que es la salud mental hay ciertos factores que hay que tener en cuenta que intervienen en lo que es la salud mental o en las modificaciones de las conductas de la salud mental hay factores psicológicos y biológicos individuales como habilidades emocionales abuso de sustancias factores genéticos que también pueden alterar a lo que es la salud mental pueden estos factores hacer que la persona sea más vulnerable y hay ciertas circunstancias también sociales económicas que eso también lo pusieron mucho en el chat geopolíticas y ambientales que desfavorecen a la salud mental o al bajo bienestar mental de una persona como la pobreza la violencia la desigualdad la degradación del medio ambiente también aumenta mucho el riesgo de sufrir afecciones de salud mental estos condicionamientos estas situaciones que las personas pueden llegar a padecer bien básicamente la ley reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos socioeconómicos culturales biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica en lo que es la construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas se debe partir de la presunción de la capacidad de todas las personas todas las personas son capaces en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de estatus político socioeconómico pertenecer 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 a un grupo cultural racial o religioso demandas familiares laborales falta de conformidad o adecuación de valores morales valores sociales culturales políticas creencias religiones presentes en la comunidad donde vive esa persona elecciones su identidad sexual y la existencia de antecedentes de tratamientos o hospitalización es decir se tienen que dar muchas cosas como para poder hablar de una de salud mental no es una una cuestión de algo un caso aislado en el que la persona se encuentra en un punto y eso es lo que determina una alteración en su salud mental sino que se tienen que dar muchas cosas varios factores multifactorial para poder hablar y para poder abordar este tipo de esta problemática bien la ley la ley nacional de salud mental la ley 26.657 habla sobre la expresión del paradigma de los derechos humanos en la salud mental en nuestro país es una ley que rige en nuestro país la salud mental es un proceso multideterminado su preservación y mejoramiento implica una construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales su objeto es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de las personas que presentan o tienen un tipo de padecimiento mental está basado en lo que es el modelo si bien si bien se adapta o sea nace esta ley de salud mental su base es el modelo social de discapacidad de ahí es donde surgen las modificaciones la base es el modelo social de discapacidad pero de aquí surjan presunciones en base de la capacidad de todas las personas a partir de acá es donde emerge la ley para modificar ciertas condiciones que en la sociedad estaba mal o desde el punto de cómo podemos mejorar la parte afectiva social desde los aspectos multifactoriales que había que corregir para que la persona con ese padecimiento mental tenga bien en claro tiene derechos desde el concepto de que a veces se piensa que no tienen derechos si tienen derechos y no se trata de que están el comportamiento de una persona que carece de razonamiento de pensamiento o de toma de decisiones básicamente la ley también habla de eso de que hace partícipe al paciente en la toma de decisiones ya sea para su tratamiento o de la manera cómo quiere afrontar su enfermedad o cómo ser acompañado hasta esos aspectos hace que la ley los incluya frente a su problemática frente a su enfermedad el proceso de atención se debe realizar desde un abordaje interdisciplinario como les vine comentando e intersectorial basado en los principios de lo que es la atención primaria de la salud los riesgos pueden manifestarse en todas las etapas de la vida o sea no es algo no es un padecimiento que surja en una determinada edad o desarrollo sino que puede estar en cualquier etapa de la vida pero los que ocurren durante los procesos sensibles del desarrollo especialmente en lo que es la primera infancia son particularmente perjudiciales como les decía son huellas son secuelas que quedan a lo largo de la vida entonces son puntos que son momentos claves en lo que va a ser esta etapa de la vida en lo que forma parte del desarrollo pero tener bien en claro que no va a ser la única que existen otras etapas de la vida en el cual pueden llegar a haber tipos de huellas diferentes huellas que pueden ir marcando se sabe que la crianza severa y los castigos físicos perjudican la salud infantil y que el acoso escolar es un importante factor de riesgo en las afecciones en lo que es la salud mental los factores de protección se dan también durante toda la vida y aumenta la resiliencia entre ellos se cuentan las habilidades y los atributos sociales y emocionales individuales así como aquellas interacciones sociales positivas la educación de actividad el trabajo docente los vecinos un vecindario seguro cómodo acogible y la cohesión social los riesgos para que la salud mental y los factores de protección se encuentren en la sociedad en distintas escalas las amenazas locales aumentan el riesgo para las personas familias y comunidades las amenazas mundiales incrementan el riesgo para la población entera entonces fíjense cómo desde los riesgos que están a nuestro alrededor en nuestro entorno en nuestro barrio nuestra escuela nuestro lugar de trabajo habla desde la parte más chica hasta nivel mundial las amenazas mundiales las guerras la inseguridad el narcotráfico el desempleo todo desde el impacto mundial desde lo más grande cómo nos va afectando a nosotros como personas cada factor de riesgo o de protección tiene una capacidad predictiva limitada la mayoría de las personas no desarrollan afecciones de salud mental aunque estén expuestas a un factor de riesgo mientras que muchas personas no expuestas a factores de riesgos conocidos como ya lo fuimos mencionando de salud mental desarrollan situaciones desarrollan ciertos determinantes de salud mental entonces no siempre hay un problema de salud mental de una persona porque se se expuso se enfrentó a factores que pueden llegar a bajar o disminuir su salud mental sino que hasta también hay situaciones que no factores personas que desarrollan afecciones sin haber estado expuestos a estos factores bien por eso es que lo que se busca es mejorar contribuir para mejorar la salud mental bien ahí les puse un link previo a eso quería ir viendo un poquito que están que están escribiendo en el chat se ve todo como un tabú sí re Claudia dice totalmente de acuerdo creo que se ve todo como un tabú es un tema que está estigmatizado en la sociedad la salud mental y uno rápidamente lo cataloga como una persona loca como que está fuera de sus cabales y no es así hoy por hoy sigue costando mucho a nivel farmacéutico el temor o la vergüenza que siente la persona en venir a buscar medicamentos en presentar una receta la mirada caída con sentimiento de vergüenza de me están juzgando de estar estigmatizado es algo que por eso está bueno que tengamos este momento para que tomemos adquirir herramientas para saber cómo vamos a abordar este tema frente a un paciente frente a un familiar frente a un amigo frente a situaciones que nos pueden pasar a nosotros cómo lo manejamos y principalmente pedir ayuda hablar de esto no se habla totalmente totalmente esa palabra ahora de esto no se habla sabemos que algo está pasando y hasta las obras sociales se unían a la cobertura del paciente bueno ahí de todo hay ciertas patologías que sí cubren y hay otras que no pero sí es una lucha en realidad el tema con las obras sociales no solamente es un problema de la salud mental sino hoy en día estamos teniendo muchos problemas de que las obras sociales se afronten sus obligaciones porque así está establecido pero mira ahí te invito con mucho gusto al curso de auxiliar de farmacia que tocamos en una de las clases sobre obras sociales y cobertura de las obras sociales y qué resoluciones cuáles son la legislación vigente para saber cuáles son las obligaciones que tienen las obras sociales para con sus afiliados Agustín dice por ejemplo en adicciones en la que la voluntad está enferma cómo se hace el paciente no siempre quiere recuperarse y la familia tiene que tomar la decisión es de las partes más difíciles es Agustín cuando el paciente no avala no aprueba porque el espíritu de la ley va hacia ese punto va al punto de que el paciente tiene que formar parte de las decisiones que se tomen para con su tratamiento esa es la parte en donde todavía hay muchos grises y cuesta mucho adaptarlo y en donde tiene que haber más compromiso por parte del personal de salud pero multidisciplinario no me estoy refiriendo a un psicólogo o un psiquiatra sino a toda la comunidad de la profesional la comunidad nosotros mismos esto es algo que se tendría que trabajar mucho también en las escuelas en talleres o seminarios bueno tenemos esta oportunidad pero es un seminario que no nada ustedes son casi 50 personas tendría que ser algo mucho más abierto o hablar qué sé yo en los medios con total naturalidad de esto ya vamos a hablar vamos a ver un videito que a veces hasta es motivacional porque vemos gente conocida que habla de salud mental que hay ciertas situaciones que le afectan a su desempeño a su desarrollo pero frente a la ayuda de un equipo de salud mental esos problemas se llevan adelante de otra manera el equipo el grupo la contención los amigos ya lo vamos a ver ya les voy a ir mostrando un videito pero falta mucho mejorar en el aspecto acompañamiento comprensión y ayuda a la sociedad re Jessica Cardoso totalmente de acuerdo el counseling me interesa eso está bueno dice Fabiana nos cuenta cuál es su labor es una profesión de prevención acompañamiento y facilita y facilitación perdón que a través de un consultorio psicológico un consulor consulor perdón la pronunciación quien valiéndose de recursos lingüísticos habilidades propias y otras herramientas se esfuerza por ayudar a las personas a transitar comprender resolver conflictos de la vida cotidiana propios del ser humano y de su interacción con el medio tomando sus propias decisiones trabaja con personas que puede desarrollarse en el campo afectivo social y laboral cuyo nivel de comunicación no le impide un cierto grado de comprensión reflexión y expresión Fabi trabaja desde el counseling humanístico holístico y centrado en la persona buenísimo de Haselu buenísimo hermoso perfecto muchísimas gracias Fabiana gracias sí esto también está esta cosa de que hay muchos cada vez estamos encontrando más y apunto lo mismo creo que creo que la la pandemia nos hizo o el encierro nos hizo ver diferentes alternativas diferentes maneras de comunicarnos con el mundo exterior compartido esta pantalla pero hemos hemos aprendido a hacer muchas cosas más allá de hacer pan de masa madre o aprendimos a hacer tiktok o aprendimos a hacer videitos aprendimos a meditar aprendimos a respirar aprendimos a hacer pausas el mundo se pausó no nos quedó otra vimos con otros ojos veíamos por la tele con otros ojos los ríos los mares los océanos los animales que aparecían que surgieron que invadieron la ciudad los canales los canales de Venecia estaban limpios el cielo estaba limpio mirabas uno salía y miraba el cielo desde su casa o por una ventana o por donde estuviera y veías un cielo limpio nuestra visión cambió entonces de alguna manera nos dejó esta enseñanza de que hubo un cambio de que tenemos que cambiar internamente para poder transmitir ese cambio y esa necesidad como sociedad de de hablar de hablar de estos temas de tomarnos un tiempito sin prejuicio sin juzgar y hablar de estos temas eso está muy muy bueno bueno les quiero mostrar les quiero mostrar no puedo tocar directamente el link yo se los dejo ahí el link escrito pero tengo que dejar de compartir la pantalla y les quiero mostrar ese ese link que se los voy a poder mostrar así como desde acá vamos a decir desde Instagram directamente a ver si puedo compartir esperen que me voy a sacar la pantalla si no a ver desde el Instagram les comparto esto no sé si el tema me dicen ustedes el tema del sonido a ver a ver acá se ve así porque no deja compartir ahí va diagnósticos de depresión y ansiedad son más comunes que nunca pero muchos hispanos lo padecen en alguna ocasión tuve la idea de quitarme la vida lo más importante cuando empiezo sospechar que un ser querido está padeciendo un cuadro depresivo es vamos al médico vamos a preguntar de qué se trata esto cómo podemos ayudar no enojarse porque enojarse con una persona depresiva porque no puede porque no tiene ganas no es un capricho y no le está haciendo propósito no puede y es ahí donde tenemos que darle la mano la validación emocional es súper importante y hace que todas las experiencias por más difíciles que sean puedan ser un poquitito más amables y más simples y la validación emocional es tan importante cuando viene de afuera como cuando viene de adentro o sea cuanto peor estoy mejor necesito tratarme verdaderamente porque más necesito de mi propio apoyo esto es difícil plantearlo así nomás es importante empezar a generar espacios seguros de diálogo para que las personas dejen de sentirse acorraladas respecto de lo que les pasa y para que dejemos de sentir que lo que nos pasa no es válido y no es posible de trabajar la mayoría de las personas tienen un retraso enorme en el diagnóstico de lo que les pasa y en gran parte es por la falta de accesibilidad de salud mental y por la vergüenza que les genera padecer algo de esto yo creo que la ansiedad y la depresión son parte del cuadro de esta patología de esta enfermedad muchas veces la ansiedad la angustia la depresión subyacen a estos trastornos y en realidad en psicoanálisis lo que decimos es que las toxicomanías o las adicciones son como autoterapias mortíferas ¿qué significa esto? sería algo así como maneras que encuentran las personas y los sujetos para lidiar con la angustia con la depresión con el dolor de existir que todos tenemos y termina apareciendo el consumo como una manera fallida de lidiar con la angustia con la depresión y con la ansiedad hola disculpa por no llegar ano 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 he estado hace tiempo con ganas de decirte algo últimamente he tenido estoy lidiando con mis problemas de salud mental yo creo que si hubiera no estigma sobre la salud estaría más open sobre lo que estoy pasando en el interior hace algunos años comencé a contar a otras personas sobre mi ansiedad y eso me ayudó a descubrir buenas formas de como lidar con ella bueno sé que se vio un poquito entrecortado pero sé que es el problema de que como no me dejan compartir no se puede compartir Instagram desde Zoom se entrecorta mucho lo sé pero bueno por eso es que les dejé les dejé les dejé el link estaba conciencia si me dijo que no porque no es un tema que se quiera hacer visible sí es un tema sí 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 totalmente vayan vayan compartiendo que yo les voy vayan escribiendo en el en el chat porque los voy leyendo y nada me parece sumamente interesante todas las cosas que están compartiendo porque es una manera también de de ver detrás del del mundo en el que uno trabaja y se desarrolla está bueno leerlos y y ver qué es lo que les está pasando a ustedes o cómo conviven con este tema bueno les voy a compartir pantallita compartir sonido ahí va bueno este es el link que les dejo de de lo que vimos en este videíto de Instagram bien me voy a sacar de la cámara porque vamos a tenemos un video los invito a ver un video y este sí lo van a poder ver bien porque es un video que lo bajé de YouTube y YouTube sí se puede compartir así que no va a haber ningún problema ni de sonido ni de visión ni ni de nada a ver a ver qué pasó preguntas veo que levantan la mano a ver quiero ver es el tema de que qué pasa Mirta pregunta qué pasa con la adicción al alcohol cuando no aceptan ayuda al paciente se trabaja de todas maneras no importa cuál sea el factor que determine una alteración mental sino lo que es saber es que se insiste desde varios aspectos no es que solamente desde el tema desde el punto de la obligación sino de la contención muchas veces se trata más de contener depende cuánto ese paciente se puede acceder a ese paciente se puede se puede también desde nosotros como familiares cómo abordar este tema pedir ayuda lo importante acá es pedir ayuda siempre uno como primera instancia de pedir ayuda va a ser desde el aspecto psicológico o hasta desde la parte del servicio social pero siempre va a ir desde la parte de buscar una contención psicológica y ahí es donde salen las diferentes ramas desde un principio en una primera instancia nosotros podemos frente a lo que es la atención primaria de la salud ir a una salita a un hospital a un dispensario seguir ayuda buscando un psicólogo contándole esta problemática nosotros como familiar de ese paciente entonces tal vez desde ese punto si podemos buscar herramientas nosotros para ver cómo nos acercamos o cómo abordamos el tema para poder encarar o facilitarle la ayuda al paciente es muy difícil que muchas veces pasa esto de que el paciente no quiere colaborar no quiere participar en su propio tratamiento entonces ya como que se les agota todas las alternativas a la familia y cuando ya no le queda más recursos o cree que sus recursos se agotaron en realidad porque siempre hay recursos pedir ayuda afuera pero desde el aspecto de familiar no directamente desde el paciente y de esa manera ver cómo el familiar acompañantes amigos contención red de contención se puede acercar hacia el paciente la idea es que encontrar diferentes puntos tiempos que tiene el paciente la idea es acercarse lo mejor posible a veces funciona y a veces no o por lo menos tratar de que el paciente se 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 lesione lo menos posible se 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 lastime lo menos posible desde desde ese punto bueno les voy a compartir un video aló 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 se escucha cecilia aló cecilia se escucha quizás no se escucha el audio aló hola ahí sí hola cecilia cómo estás podemos no hablar si podemos no hablar no hay problema cecilia háblame dime lo que te está pasando ahora sí hoy día vengo con una pregunta quería saber cuál es tu banda favorita cuál es tu película favorita quiero saber cuál es tu juego de mesa favorito a comenzar otra qué te está quedando bien pero a mí de color cúrpura o azul para hoy día se me había ocurrido que podíamos ver alguna película la que tú quieras hoy quiero solo descansar hoy día me gustaría hablar muy bien podemos hablar entonces resolver problemas y tal vez resolver que más porque yo no soy más que una persona wow bueno fíjense un poco esta ¿no? de de desde otro punto antes de arrancar a leer el mail preguntaban uno de ustedes preguntaban ¿cómo haces para ayudar a un paciente que tiene un problema y no quiere o sí no colaborar ¿no? fíjense esto los tiempos cómo de alguna manera se pudo llegar a a a la paciente a Cecilia ¿no? con sus tiempos de sus maneras con diferentes herramientas pero se llega de alguna manera se llega este video genial bueno me alegro que les haya gustado sí respetar los tiempos del otro es lo más importante Lorena totalmente con mi familiar vas a busca ayuda Mirta busca ayuda tal vez este seminario o este taller sea el puntapié para que puedas ver de qué manera podés pedir ayuda los procesos de sanación son individuales sí 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 pero siempre es importante pedir ayuda fuerte muy fuerte el video sí después después les voy dejando los links de eso el sistema de salud está preparado para esto Claudia no sé si es una afirmación o una pregunta yo te podría decir que es una pregunta si es una pregunta yo creo que falta mucho que va por ese camino el sistema de salud pero que nos falta mucho a todos como sociedad suban el seminario lo podemos buscar sí totalmente totalmente lo dejo lo dejo colgado cuando suban el seminario quédense tranquilos que dejo todo dejo los links dejo todo tranqui sí 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 gracias pero solo me hizo bien sí ya sé Mirta ya sé Mirta pero vos mejor que nadie conoces a tu a tu familiar y y cómo llegarle de esto vas a encontrar la manera yo sé que es difícil de algún algo algún punto motivacional algo le tiene que interesar a este familiar como para que te escuche y y sienta que tu preocupación existe y que y que te está doliendo lo que está pasando a él sí la ley dice Alejandra Echebel dice disculpa pero no solo es la resistencia del paciente esta ley existe pero hace agua en muchos aspectos los hospitales están colapsados los centros de salud están desbordados el estado está totalmente ausente y las redes de contención se terminan disolviendo bajo las imposibilidades de acceder a esta ayuda que mencionas todo esto es abordaje continuo significativo de estas problemáticas en una sociedad con pocos recursos requiere lamentablemente de dinero para acceder a terapias y equipos interdisciplinarios y no solo en adicciones en los niños y niñas diagnosticados con alguna patología trastornos totalmente que no tienen cobertura se quedan en la gran mayoría sin terapias habría que rever que hacemos como sociedad ante esta desidia ante la ley que existe y hay que fortalecerla totalmente de acuerdo con vos Alejandra totalmente de acuerdo vamos a ver en una parte las barreras las barreras que existen a poder acceder a lo que es la salud mental totalmente de acuerdo voy a avanzar un poquitito así seguimos creo que estaba acá esperen que ya me perdí bien les comparto este gráfico es un estudio epidemiológico de salud mental en la población general de la República Argentina básicamente a pocos años de vivir en lo que fue el contexto de la pandemia por COVID-19 es importante tener en cuenta que cuidar la salud mental es tan necesario como cuidar los aspectos físicos la salud física el brote de COVID fue un evento disruptivo excepcional que exigió reorganizar la vida de todos y generó una incertidumbre en la relación a lo que es nivel futuro y las futuras amenazas también porque vivimos en una constante amenaza frente a esta situación las amenazas del entorno se caracterizan por ser difusas y constantes por lo que resulta difícil permanecer indiferente frente a las diversas problemáticas que siguen aconteciendo a lo diario además puede provocar que en las personas hay una sensación de desamparo desvalimiento desesperanza impotencia la soledad e incertidumbre personal se potencia con la incertidumbre colectiva o sea esto no es un problema de uno sino de varios que se transmite en la sociedad lo que quiero apuntar con respecto a este gráfico son los resultados que me parece interesante ver cómo está repartida esta torta la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental en la población general en la Argentina es un estudio que se hizo en mayores de 18 años arrojó que la prevalencia de vida fue del 29.1% y el riesgo proyectado de vida hasta los 75 años de edad fue de un 37.1% los trastornos con prevalencia de vida más elevados fueron los trastornos depresivos mayores a un 13% o sea de todos los trastornos que abarcan lo que es este estudio epidemiológico de salud mental en la población argentina arrojó que el 13% de estos pacientes que fueron de estas personas que fueron encuestadas padecían un trastorno depresivo mayor seguimos con lo que es el siguiente es el trastorno de abuso de alcohol a un 12% que fue muy estuvo muy exacerbado en la pandemia también fobias específicas un 11% el trastorno de ansiedad fueron de los grupos de mayor relevancia un 25% seguidos por los trastornos de estados de ánimo un 19% y trastornos por el consumo de sustancias un 16% trastorno de control de impulsos un 4% la prevalencia en los últimos 12 meses de cualquier trastorno mental fue de un 14,8% de los cuales un cuarto de estos trastornos fueron clasificados como severos el 11,6% recibieron tratamientos en los 12 meses previos y solo el 30% el 30,2% de aquellos que padecían un trastorno severo los resultados arrojan algunos datos imprescindibles para lo que es la implementación sanitaria y la formación de recursos humanos para lo que es la salud mental entonces vamos tomando un poquito de conciencia de cómo es que cómo se ve afectada la población frente a diversos trastornos cosas que van surgiendo no es que estamos hablando de ni más ni menos que fobias trastornos de depresión ansiedad consumo de alcohol o sea cosas que muchas en algunos puntos de fácil acceso de fácil acceso y fácil fácilmente resolución no es que es algo que que es difícil de acceder y económico en algunos puntos así que me parece interesante ver esto como como decir bueno qué está pasando en nuestra sociedad para todos los que son los trastornos de salud mental hoy día después de la después de la pandemia cómo quedamos después de la pandemia básicamente me están preguntando levantando la mano Ana Rojas pero no tengo manera de ver cuando levantas la mano podés escribir por el chat Ana puede ser o el chat no lo tenés habilitado puede ser Irma también necesitaría que escriban a ver Irma a ver ahí está Irma o Adriana Colpari puede ser estás ahí como así funciona permitir hablar ahí les estoy poniendo como permitir hablar solicitar para reactivar audio no sé si me gustaría que escriban así así puedo 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 ir siguiendo un poquito por favor o si no al final de la clase chat deshabilitado tenés Karina figura ahí a ver responder en directo usted desea responder a este pregunta a ver no no soy muy ducha con el tema de tecnología que escriban en preguntas y respuestas que te va a salir por privado ahí va bueno escriban no tengo el chat habilitado yo no sé eso no entiendo bien están todos yo hoy abrí para todos el chat está habilitado para todos anfitriones panelistas todos están para todos el chat o sea yo puedo escribir hola a todos les voy a escribir en el chat y de mí para todos o sea si ustedes me leen yo los leo ahí en el chat así puedo seguir mostrándoles un poquitito bueno esta lo que les venía comentando lo de la problemática los resultados de estos datos estos datos epidemiológicos del gráfico que vimos recién cómo cómo afecta a nivel de depresión ansiedad angustia trastornos psicóticos problemáticas de suicidio temas es un tema de salud pública creciente y de gran preocupación y que bueno que es hora de que hagamos algo con esto los datos sobre la prevalencia e incidencia de los padecimientos mentales en la Argentina se encuentran fragmentados no siempre están actualizados y a veces su búsqueda resulta dificultosa así que bueno eso también hay que tenerlo en cuenta que es la actualización de esta información es bastante difícil de recolectar bien y acá tenemos una una frasecita de 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 Walt Disney que dice que la la manera de empezar a dejar de hablar es comenzar a actuar ¿no? que qué hacemos desde nuestro lugar y acá es donde donde surge y vamos a ir viendo lo que son los derechos de las personas con padecimiento mental dice el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos que acá es como se va desglosando la ley ¿no? de salud mental dice el derecho a recibir atención sanitaria social integral humanizada con acceso gratuito igualitario equitativo a las prestaciones e insumos necesarios asegurando la recuperación y la preservación de su salud derecho a conocer y preservar su identidad su grupo de pertenencia su geología y su historia geneología y su historia derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades promoviendo la integración familiar y comunitaria fíjense que habla de terapias alternativas eso está muy bueno o sea es empezar a darle lugar a otros tipos de terapias más allá de las convencionales derecho a ser acompañado antes durante y luego del tratamiento por sus familiares otros afectos o quien la persona con padecimiento mental designe derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso derecho del asistido su abogado un familiar o allegado que este que este designe acceder a sus antecedentes familiares ficha historia clínica o sea que el paciente decide quién puede acceder a su historia clínica derecho a que el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada las condiciones de las mismas sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión es decir que frente a una situación en la que no quede otra que el paciente tenga que ser internado o tiene que haber una intervención de manera involuntaria o sea en contra del paciente siempre tiene que haber un tercero un eje que un ente que regule una tercera visión de cómo se está llevando a cabo esa internación involuntaria porque muchas veces como venían poniendo qué pasa cuando un familiar no accede hasta el punto de que no atente o no amenace la vida del otro o la propia la idea es que la idea es que que bueno que exista esta que exista esta intervención pero bueno que sea lo más controlada posible derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento según las normas del consentimiento informado eso es muy importante cuando vamos a una cuando vamos o hacemos un tipo de consulta con un con un médico o un psiquiatra cuántos cuántos firmamos cuántos pacientes acceden a un consentimiento informado no todos lo hacen no todos lo dicen en un consultorio es muy importante porque el consentimiento informado implica que se deje por escrito que el paciente entendió y comprendió y y sabe de qué se va a tratar su tratamiento su terapia su tratamiento y si lo acepta de esa manera o sea es importante lo del consentimiento informado uno no firma un consentimiento informado solamente cuando ingresa un criófano sino también frente a las consultas o al aceptar un tipo de tratamiento que el médico especialista proponga la mejor o la más adecuada para ese paciente derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades ese es otro punto también a tener en cuenta a veces no en su totalidad pero sí dentro de los que estén sus posibilidades derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad siendo reconocido siempre como un sujeto de derecho con el pleno respeto de su vida privada y la libertad de la comunicación derecho a no ser un objeto de investigación clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable esto es el punto de desestigmatizar una persona que tiene una alteración o un trastorno en su salud mental no es una persona irreversible no no es una persona que va camino o va a ir hacia un camino de una mejora de una estabilidad anímica o emocional no es algo irreversible derecho a no ser sometido a trabajos forzados derechos a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar en actividades encuadradas como laboroterapia o trabajos comunitarios que impliquen producción de objetos obras o servicios que luego sean comercializados también es hasta este punto como se incorporan en la sociedad desde el aspecto laboral y que sean remunerados por esa actividad que realizan entonces son estos son los derechos que tienen los pacientes que padecen trastornos mentales esto es para que lo tengan presente bueno tenemos ahí lo que es la protección de derechos humanos de personas con padecimiento mental realizar acciones de protección de derecho en los dispositivos de primer nivel de atención promover la inclusión comunitaria en personas con padecimiento mental promover la participación activa de actores y sectores prioritarios el abordaje en base a un trato digno respetuoso de la identidad y preferencias de la persona procurar un ambiente de privacidad de intimidad que promueva una comunicación calma y sincera promover la participación de la persona con padecimiento mental comenzar escuchando no hablando ese es otro punto utilice lenguaje claro y breve sin tecnicismos innecesarios muestra empatía contenga y oriente a las personas que puedan haber sufrido de derecho y no juzgar ni discriminar a las personas por su forma de comportarse acá me parece interesante que veamos quiénes son los que cómo se participa en lo que es la modalidad de abordaje es decir el rol que el equipo de salud tiene frente a las problemáticas de salud mental acá vemos cómo el equipo de salud mental está el estado tiene que estar la comunidad y las farmacias también integrar el componente salud mental en la atención de la salud promover la participación de la red socio afectiva de la persona y el abordaje comunitario para habilitar respuestas ante las problemáticas sociosanitarias promover la corresponsabilidad del estado estado como comunidad para procurar y garantizar el acceso a los derechos en cuanto a la comunidad insertarse en espacios intersectorales ya existentes en la comunidad que a través de su compromiso activo puedan potenciar las estrategias implementadas que haya un mayor alcance y efectividad y desde nuestro lado como la farmacia también desde la contención de ese paciente que se acerca a la farmacia a buscar ese medicamento con qué palabra podemos acompañarlos desde la calma o simplemente escucharlos cuando a veces se toman esos minutos los pacientes en querer contarnos su problemática simplemente oírlos ya es una manera de abordar esta problemática y de contener al paciente bien recomendaciones sobre la salud mental para el equipo de salud bien como pueden ver ustedes acá tenemos diferentes puntos para lo que es la la atención de ese padecimiento mental en un marco de abordaje integral de la salud desde diferentes puntos como sea elaborar un plan de tratamiento en colaboración con las personas familiares referentes vinculares o cuidadores brindar siempre intervención psicosocial a la persona familiares referentes vinculares o cuidadores ya sea brindando consejos orientación colaborando en lo que son las actividades diarias de ese paciente ya sea bañarse vestirse el cuidado personal el aseo las caminatas la alimentación es un constante esto es un día a día por eso muchas veces la la contención esa red de contención el fuerte de esa red de contención está dada por parte de la familia los que viven a diario con ese paciente el que puedan también usar un un teléfono medios de transporte realizar compras preparar alimentos cuidados de la casa de a poco ir ganando ese terreno esas actividades el tratamiento psicoterapéutico desde lo cognitivo conductual psicoanálisis estálgicos las opciones de tratamiento psicoterapéutico que el terapeuta considere que sea más adecuado ya sea puede ser individual grupal en familia o se puede combinar varios de ellos abordar el padecimiento mental utilizando intervenciones farmacológicas cuando esto esté indicado y acá sí uno tiene que acompañar a las decisiones de inicio de tratamiento con psicofármacos desde el equipo de salud lo acuerda con el paciente aunque solo el médico tiene la potestad para prescribirlos por una cuestión de incumbencia profesional resulta esencial que el equipo de salud conozca qué psicofármacos se encuentran disponibles entonces desde ese punto desde lo que es el equipo de salud a nivel hospitalario trabajamos los farmacéuticos trabajamos en conjunto con lo que es servicio salud mental con el servicio de salud mental como para ponerles en conocimiento y alcance cuáles son esos psicofármacos que tenemos habilitados o con los que contamos para que el médico pueda tener la mayor cantidad de herramientas posibles alternativas terapéuticas y de ahí hacer la prescripción más adecuada para ese paciente apunta a eso nosotros como farmacéuticos trabajamos también en equipos con diferentes servicios psicólogos psiquiatras servicio social para ver también ese contexto socioeconómico de ese paciente no solamente desde la parte médica referir a especialistas o a hospitales generales en caso de ser necesarios elaborar un plan de seguimiento para la continuidad de cuidados y acá lo que es cuando hablamos también de elaborar un plan de seguimiento para los que es el cuidado no hablamos solamente de vuelta desde la parte de que va a tener que volver en una semana dos semanas o una vez al mes al psiquiatra o verá al psicólogo una vez a la semana sino que también cuando llega a la farmacia nosotros desde la farmacia hacemos ese plan de seguimiento de continuidad llevando un registro escrito de cuántas veces vino cuántas veces cuál fue su esquema de tratamiento cuán espaciado fue su última visita cómo se encuentra tener también esos registros esos encuentros esas preguntas con el paciente para saber cómo se encuentra hoy cómo estás la famosa pregunta cómo estás eso nunca nos tiene que faltar bien trabajar de manera conjunta de vuelta familias referentes vinculares cuidadores de personas con padecimiento mental es esencial contar con la aprobación y el consentimiento a la persona ese es un punto en el que hay que ser conscientes en que la persona tiene que tiene que dar su aceptación frente a esta frente a este trabajo en equipo promover vínculos sólidos con los sectores de trabajo educación vivienda culturas deportes para promover autonomía e inclusión comunitaria y adecuar los planes de tratamiento de acuerdo a los grupos específicos ¿a qué me refiero con esto? no va a ser lo mismo el tratamiento terapéutico de un niño de una niña de un adolescente porque las problemáticas pueden ser diferentes acá podemos encontrar violencia abandono abuso sexual en personas con capacidad de gestar verificar la parte de la toxicidad desde lo que son los tratamientos psicofármacos que la prescripción sea la más adecuada para esa persona que está gestando para que no haya ningún tipo de toxicidad al feto y evaluar las indicaciones en la lactancia según el riesgo o beneficio eso lo saben los psiquiatras de todas maneras nosotros como farmacéuticos hacemos nuestras sugerencias o recomendaciones para que tengan en cuenta estos puntos y cuando hablamos que también ustedes lo han mencionado en el chat las personas mayores también es una población de mucho cuidado de resguardo frente a estos padecimientos porque tienen alterados o disminuidos algunas agudezas visuales o una audición diferente por ende hay que prever con mayor riesgo la interacción también la interacción medicamentosa y tenemos que prestar atención estar nosotros atentos a que ellos hayan comprendido escuchado leído entendido toda la información que se les brindó bien ahí estaba todo lo que lo que les fui comentando en diversos en varios ítems acciones de la salud mental en la comunidad la salud mental comunitaria es una movilidad de atención centrada en la persona y en su contexto social la salud mental debe ser promovida y protegida allí donde ocurre un padecimiento en el mismo lugar donde la persona desarrolla su vida cotidiana y su comunidad la complejidad del abordaje de la salud mental desde el modelo comunitario requiere de una permanente reflexión sobre la propia práctica a partir de contextos locales siempre dinámicos y permanentes el componente de salud mental debe ser parte integral de todos los abordajes de salud mental y de trabajar en un equipo interdisciplinario y los equipos de salud deben contar con nociones básicas de salud mental que permitan promover cuidados desde lo que es la concepción integral ponderando las estrategias terapéuticas más adecuadas en cada caso y contexto particular es esencial que los equipos incluyan unas cajas de herramientas con nociones básicas sobre el uso apropiado de psicofármacos de modo de poder acompañar integralmente las estrategias de abordaje bien otra cosa que me parece muy interesante son como estas herramientas que les va a quedar queda esto como para que ustedes lo tengan presente y me gusta porque es como ver qué es lo que debemos hacer y decir versus lo que no debemos ni hacer ni decir que sí buscar lugar tranquilo para hablar minimizar distracciones externas estas son como herramientas que tenemos nosotros como para abordar un tema o un paciente con algún trastorno mental respetar la privacidad mantener confidencialidad situese cerca a la persona respetando los protocolos sanitarios vigentes dependiendo las condiciones o si es que tiene hasta algún tipo de otra patología de base hágale entender que está escuchando por ejemplo así asintiendo con la cabeza tenga paciencia mantener la calma ofrezca información concreta en caso de disponer de ella ser honesto lo que sí sé te lo respondo y lo que no lo sé no lo respondo no mentir dar una información de un modo simple hacerle saber que comprende cómo se siente y que lamenta sus pérdidas y por lo que está atravesando esto se llama validación emocional dar lugar a lo que la persona está padeciendo y lo que está sintiendo habilitarle ese espacio a que pueda manifestarlo de alguna manera hacerle saber que reconoce sus fortalezas dejar espacios para el silencio prestar atención del lenguaje corporal sea espontáneo y sincero al ofrecer ayuda y cuidado ¿qué es lo que no tenemos que hacer? no presionar a la persona para que nos cuente su preocupación no interrumpirla ni apurarla no tocar a la persona si no está seguro porque que no haya un acuerdo porque muchas personas les molesta que los toquen entonces respetar esa distancia también no juzgar diciendo no debería sentirte así de sentirte afortunado por sobrevivir no no juzgar no utilizar expresiones demasiadas técnicas de vuelta palabras simples no revelar información de situaciones de otras personas o sea por más confidencial que sea es contarle otros casos con nombre y apellido no contar otras experiencias no le hable de sus propios problemas no ponernos el problema en primera persona no hacer falsas promesas ni falsos argumentos tranquilizadores lo que se sabe se sabe se dice y lo que no no se dice lo desconozco no invente cosas que no sabe acá está no piense ni actúe como si tuviera que resolver todos los problemas la persona en su lugar no le quite su fortaleza autonomía o la sensación de poder cuidarse por sí mismo esa persona puede entonces hay que contar hay que hay que confiar en esa autonomía de esa persona bien algunas respuestas de algunas respuestas de angustia ante una situación de crisis o de emergencia entonces qué tenemos acá síntomas físicos se pueden evidenciar como temblores dolores de cabeza sensación de agotamiento pérdida del apetito molestias o dolores llanto tristeza decaimiento pena ansiedad miedo estar en guarda en un estado de a la defensiva o nervioso temer que algo horrible va a ocurrir insomnio pesadilla irritabilidad enojo culpa vergüenza de haber sobrevivido o no haber ayudado o salvado a otra persona estar confuso emocionalmente inerte esa sensación de irritabilidad o aturdimiento estar encerrado en sí mismo o muy inquieto estar desorientado en el tiempo espacio o situaciones no estar en condiciones de cuidarse a sí mismo o a sus hijos dejar de comer o de beber o no poder tomar decisiones sencillas estas son algunas situaciones de crisis o de emergencia que de repente nos tiene que servir como de disparadores para saber que algo le está ocurriendo a esta persona bien acá tenemos lo que son las estrategias de respuestas para fomentar ante una situación de crisis y estrategias de respuestas desaconsejables ante una situación de crisis o sea que por un lado tenemos del lado izquierdo estrategias que se aconsejan y lo que del lado derecho lo que se desaconseja que si se aconseja que podemos hacer frente a un estado de crisis descansar lo suficiente comer con regularidad y beber agua hablar y compartir tiempo con familia y amigos hablar de los problemas con alguien de confianza realizar actividades de ocio o sea descanso relax no hacer nada para que ayuden a esa persona a relajar ese cuerpo y esa mente hacer ejercicio también dedicarle un tiempo a la actividad física encontrar maneras seguras de ayudar a otros en la crisis y participar de actividades comunitarias que no que no se recomienda o se desaconseja frente a situaciones de crisis consumir sustancias psicoactivas en exceso y menos si no están prescriptas o no son las indicadas para ese paciente no se recomienda dormir todo el día descansar pero no dormir todo el día no se recomienda trabajar sin descanso el otro extremo pasarme de trabajo para olvidar lo que está ocurriendo aislarse los amigos y los seres queridos descuidar la higiene personal tener comportamientos compulsivos o violentos esto es una es una guía de trabajo de la organización Panamericana de la Salud publicada en 2012 para tener presente me pareció además muy interesante que sí y que no y otra de las cosas que les quería comentar también está bueno este estudio porque surgió esta pregunta que ustedes hicieron con respecto a bueno sí pero existe la ley pero el Estado no se hace cargo podemos llegar a tener herramientas pero no podemos acceder y pasa eso pasa eso cuáles son las barreras para la atención de la salud mental en la Argentina es lo que está ocurriendo en este momento se hizo este estudio que me pareció súper 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 interesante es un estudio descriptivo transversal y cuantitativo que se recolectó información con un cuestionario ya armado estructurado dirigido a la población adulta entre 18 y 70 años que residen en la Argentina y que se se tomó esta encuesta en 20 provincias de la Argentina se recolectó un total de 702 casos y desde la parte de los datos demográficos se arrojó que de estas 702 personas el 65% era femenino 35 34% masculino 0,14 otros y un 0,28 prefirió no responder de género entre el 35 y el 50% de las personas con problemas de salud mental no reciben tratamiento y quienes sí lo hacen no reciben el tratamiento adecuado las tasas de trastornos tales como depresión ansiedad aumentaron en un 90 en un 25% durante el primer año de pandemia entonces tenemos la ley tenemos las herramientas tenemos los tips las recomendaciones el abordaje las estrategias pero está ocurriendo que casi la mitad de la población con problemas de salud mental o no puede acceder a ese tratamiento adecuado o no está recibiendo el tratamiento adecuado de manera incompleta los datos en cuanto a la cobertura de salud porque hasta hasta acá hasta este punto hablamos desde la parte demográfica y acá ya nos metemos más con lo que es bueno a ver cobertura de salud declararon de estas 702 personas que el 46% tenía una cobertura de obra social el 13% respondió que tiene una cobertura de salud pública y un 41% indicó que no tiene una obra social y que acude a la salud pública exclusivamente es un porcentaje muy alto y me atrevería a decir que más del 41% hoy por hoy no tiene una cobertura de obra social y acude a la salud pública y gratuita sí saber que había personas del 40% de las personas que se entrevistaron padecían o pudieron identificar que tenían otras patologías de base como la hipertensión y la diabetes entonces viendo las conclusiones que como los gráficos que les estoy mostrando acá para que ustedes puedan ir viendo qué barreras cuando hablamos de barreras a qué nos referimos cuando hablamos de barreras de índole personal o qué tipo de barreras de índole personal encontró para acceder a la atención cuando hablan de barreras personales se refieren al impedimento a reconocer las necesidades propias de buscar atención sanitaria como así las experiencias previas de pacientes en condiciones similares y expectativas que tienen en relación a ese servicio casi el 50% o el 47% pensó que no era necesario consultar o sea minimizó ese trastorno emocional el 29% no creyó que le pudieran ayudar esta creencia de que hice todo pero por más que pide ayuda no hay manera de solucionar el 12% no sabía que se prestaban este tipo de servicios el 11% consideraba que la atención era mala o no sabía que tenía el derecho a este servicio el 6% recibió tratamiento antes y no funcionó o bien había asistido antes y el médico me dijo que ya no necesitaba volver eso también fíjense cómo diferentes decisiones e interpretaciones del paciente para o el profesional hacen que aparezca una barrera bien qué barreras de índole económica encontró para acceder a la atención se relaciona con los costos de lo que es la atención privada y a gastos extras que los pacientes pueden costear y que no son tomados en cuenta en lo que es la atención pública o de las obras sociales entre ellos el tiempo perdido por falta de trabajo por faltar al trabajo perdón el traslado de las unidades de atención o quién queda cuidado de los niños o adolescentes cuando el paciente tiene que recurrir a una consulta entonces el 21% respondió que no tenía dinero para pagar la atención y no me refiero solamente en la atención también pasa esto desde la parte de aquellas personas que no tienen o que acuden a un hospital público está sucediendo y lo estamos viendo que no tienen plata para ir hasta el transporte para tomarse un tren o tomarse un colectivo y no acuden a sus consultas por no tener manera plata para trasladarse eso es algo que está ocurriendo muchas personas viven en barrios o alejados a donde se encuentra su hospital o en calles que no se encuentran en condiciones que frente a un día como hoy hoy Buenos Aires está sumamente en ningún lado frente a un día de lluvia hay calles de tierras hay personas que viven en barrios que son muy carenciados o precarios en donde quedan aislados frente a una lluvia o una tormenta no pueden salir porque se inunda o porque está sanjeado hay muchas zanjas o barro o el medio de transporte se encuentra se encuentra a kilómetros de su casa o el colectivo tarda una hora en venir eso también es una problemática a que no se puede acceder eso también es una barrera el 20% debía perder un día de trabajo para poder acudir a una consulta el 13% no le cubrían la autorización de la atención desde el aspecto de obra social el 8% no tenía con quien dejar a sus chicos el 7% del sitio de atención quedaba muy lejos y un 42% cualquier otra respuesta de índole económica que no estaban abordadas acá las barreras de índole organizacional para acceder a la atención y acá surge toman en cuenta los tiempos de espera a causa de la sobredemanda que lo han dicho muchos ustedes en los chat esa cosa de que los hospitales están colapsados el 39% respondió que no le dieron cita o le dieron una fecha muy lejana cosa que está ocurriendo mucho tanto tengas obra social como no o accedas al hospital público están dando turnos con una demora de hasta 6 meses habría que hacer muchos trámites la parte burocrática eso molesta mucho es muy engorroso en la era de lo digital muy contrario a todo lo que tuvimos que adaptarnos post pandemia bueno hay ciertas restricciones barreras burocráticas que ponen las obras sociales les hicieron esperar mucho para atender ese también es un gran problema y el 8% fueron pero no los atendieron el médico faltó había paro pasa mucho esas cosas también como para tener presente que también es una barrera desde la parte profesional Jessy dice mucho tiene que ver la falta del Estado en todas estas problemáticas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sí desde las barreras sociales y culturales también tenemos que el tema de la hablamos de la estigmatización y la discriminación en ocasiones las personas son expuestas y eso no gusta o cae mal claramente y barreras profesionales como fuimos diciendo estas cosas de que los hospitales están colapsados no hay profesionales porque pagan muy mal y prefieren irse a lo privado al consultorio privado que no interviene la obra social o o o trabaja en el público un poquito y después se va al privado pasa mucho eso también y el tema de que dan turnos muy prolongados hay veces que el médico falta y no avisa y el paciente fue y se cansa de esas situaciones porque tiene que pedir permiso al trabajo para poder faltar y se da cuenta que no hay una respuesta por parte del sistema de salud y también eso genera un fastidio por parte del paciente entonces como para como para tener un poco como para poder darles una conclusión de este de este estudio de cuáles son las barreras para la atención de la salud en la Argentina este estudio concluye que las barreras personales económicas sociales y culturales organizacionales y profesionales pueden incidir de modo negativo en la población e impedir y dificultar un adecuado acceso a prestaciones para el cuidado y el abordaje de la salud mental el informe remarca que la atención psicológica debe ser brindada por profesionales matriculados de la salud mental psicólogos psiquiatras y psiquiatras psicólogos psicólogas y psiquiatras de la alta demanda de atención psicológica y las pocas posibilidades de acceder a las mismas abren camino a que a que se incluyan ejercicios como el counseling que era lo que lo que Fabiana venía compartiendo el coaching psicología social entre otras disciplinas que de alguna manera tratan de colaborar para y trabajar de manera interdisciplinaria con aquellos con aquellos otros profesionales especializados en la parte de salud mental finalmente para el correcto abordaje de la problemática de acceso a servicios de salud mental en la Argentina el informe afirma que resulta imprescindible desarrollar estrategias integrales que contemplen tanto estas barreras identificadas como situaciones de profesionales de la salud y los recursos con los que cuentan como para poder brindar esa atención la percepción de la población sobre esta temática también existe y es real es algo que lo venimos hablando en el chat lo que vienen contando ustedes cuáles son las problemáticas que perciben que está corriendo independientemente del tipo de barreras que les estoy mostrando qué les pasa a ustedes cómo lo vivencian ustedes los datos obtenidos refieren a problemáticas de distintas aristas básicamente pero la respuesta va con un enfoque integral interdisciplinario diversificado y lo importante es identificar las necesidades de cada paciente que de esa manera va a ser vamos a poder encontrar la mejor alternativa para poder garantizar el correcto abordaje de acuerdo a cada situación esto es un trabajo que hizo la organización es un observatorio de la Cruz Roja Argentina observatorio humanitario de la Cruz Roja Argentina hizo este trabajo súper interesante bien y como resumen de lo que venimos trabajando me quedo con una frase que dice cuidarse a uno mismo y cuidar a los que cuidan o sea es fundamental para que una persona pueda cuidar a otra persona primero hay que cuidarse a uno mismo para poder brindar una correcta ayuda a otro es preciso también que pueda cuidarse a su propia salud integral y como para ir cerrando esto compartirles algunas estrategias concretas que promueven la buena comunicación y el acompañamiento del equipo de salud compartir la experiencia en el espacio de supervisión con una supervisión grupal y o individual con personas de confianza valorar la ayuda brindada incluidas con pequeños gestos aprender a aceptar y reflexionar sobre lo que se hizo bien y lo que no salió demasiado bien y las limitaciones de lo que pudo hacer dadas las circunstancias a veces uno se castiga por lo que no hizo pero bueno hay que saber que uno da lo mejor de sí mismo y hay veces que aparecen limitaciones y hay que quedarse con eso con lo que con lo que se vio y con lo que mejor se pudo hacer intentar organizar la tarea con el resto del equipo de salud de modo de no sobrecargar a ninguno de sus integrantes eso también nosotros si somos familiares bueno no pretendamos que el médico o el psicólogo nos venga a solucionar todo es decir ¿cómo puedo participar? ¿esto se lo puedo descomprimir y esto me puedo encargar yo? ¿puedo dejar de estar demandando a los demás obligaciones? ¿y qué está en mí? evaluar eso entonces me parece que lo interesante de esto de si me toca ser un cuidador si me toca cuidar a un paciente si me toca formar parte de un equipo trabajar en equipo trabajar en equipo implica distribuir fuerzas no sobrecargar a uno no que uno tenga toda la responsabilidad sino que vamos a a trabajar con unión vamos a tirar para el mismo lado vamos a distribuir este peso en esto en esta imagen que vemos que son eslabones cada uno de los participantes cada uno de los acompañantes es un eslabón y forma una gran cadena que es todo el equipo entonces desde este punto me parece interesante saber la importancia de hablar de salud mental en cualquier aspecto de la vida en cualquier circunstancia de la vida trabajar en equipo trabajar con unión y que la fuerza sea repartida entonces para finalizar este 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 seminario este taller quiero compartirles otro videito también de instagram super 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 cortito pero esperen que voy a detener la cámara así no sé se me colapsa es muy probable que que se entrecorte porque es uno es uno de instagram pero no quería dejar de de compartirlos con ustedes porque la verdad que me pareció super interesante eh super lindo y más que nada porque la verdad que todos lo conocemos y y en cierta manera todos sentimos eh todos todos sentimos su sus palabras su comportamiento es alguien reconocido eh que se atrevió a hablar de salud mental y se atrevió a pedir ayuda cuando más lo necesitaba entonces con esto quiero cerrar a ver si les puedo compartir a ver esperen compartir a ver si me sale ahí está está cargando que no sé cómo a ver que nació mi hijo hace cuatro años exploté tengo un psicólogo personal que lo vuelvo a compartir desde cero creo a ver si puedo esperen lo necesité porque estaba en un punto de mi ah y este es el tema cuando compartís eh algo de instagram ya va ya ahí va se va a cargar cualquier cosa avísenme pero creo que no tendría que haber problema y toque fondo desde que nació mi hijo hace cuatro años exploté tengo un psicólogo personal lo necesité porque estaba en un punto de mi carrera que no no sabía para dónde ir a ver a ver a ver si vos copas mi hija nace dos días antes de ecuador y era como que no me vas a meter un gol ni en pedo hay penales así se define la historia me acuerdo literal que dijo tranquilo chicos que yo voy a trajar tres no necesitaba que nadie me diga da digo te confiamos en vos o sea la verdad sabía exactamente lo que iba a hacer y vi un momento de que lo debías con tensión a ellos y lo aproveché mirá que te como hermano porque habían dicho que ellos tenían ventaja en los penales si el técnico lo dijo yo lo vi le saqué captura y me lo guardé en el celular y eso eso se lo mostré a Martín se lo mostré a mi psicólogo y dije prendió la dinamita yo especialmente sufrí mucho estos tres días hablando mucho con mi psicólogo porque la verdad que me paten dos veces y me metan dos goles la verdad es difícil de tragar tengo pensado hundirme acá tirada y no tengo planeado morirme desangrado y no no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar bueno qué ejemplo qué lindo qué lindo saber que que a todos les puede todos podemos llegar a necesitar ayuda ¿no? y está bueno importa en qué ámbito sea pero está bueno hablar de que a veces cuando tocamos fondo y y explotar como fue que dijo pedir ayuda y frente a estas situaciones bueno de pedir ayuda a veces cuando hay que tocar fondo para pedir ayuda y para salir ya después de esto se va para arriba no se baja más y esos fueron los puntos que le marqué unión fuerza equipo es la única es la única creo que es la única manera de de poder salir de poder salir para adelante ¿qué más les quería compartir? por último ya que cerré todo sin querer cerré todo la última diapo les quiero compartir básicamente agarré y cerré todo para que no se me tindara les voy a compartir la última diapo de todas maneras va a quedar todo esto subido los links para que puedan para que puedan tenerlo disfrutarlo y verlo desde desde sus compus esto les quería compartir esta esta última esta última imagen en donde se ve esa luz ese horizonte ese camino que que queremos hacia donde queremos ir que hay salida sepan que hay salida y que se construye a diario y en equipo así que bueno les agradezco muchísimo por su atención que hayan se hayan quedado hayan querido participar y y presenciar esta esta charlita frente a cualquier duda bueno acá tienen el mail y el instagram si si me quieren seguir y bueno la verdad que un placer un gusto que haberlos tenido acá muchas gracias se mandan al mail si la gente de capacitarte van a estar subiendo las cosas de todas maneras yo me contacto con ellos como para pasarles toda la info bueno me alegro rosa Martín bueno Viviana muchas gracias Sofi gracias 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 va a estar va a estar el material Roberta muchas gracias un placer un placer para mí me voy muy feliz me voy muy muy contenta de esto de que estén ahí presentes y que hayan querido nada tomarse este tiempito les voy a sacar una foto esperen entonces soy media como chapada la antigua yo con el tema de la tecnología pero me pareció quiero retratar este momento como para que hago así si no yo soy media tan acá media lenta les saco les saco ahí y los veo a todos los que están conectados ay ya que hice que toqué estaba en video ahí les voy a sacar una foto ahí en el chat ahí está bueno muchísimas gracias van a tener todo el material que necesiten un placer y bueno nos vemos en otra en otra oportunidad en otro en otro seminario muchas gracias a todos chaucito